En anteriores videos conocimos a las fuerzas navales de Perú y Bolivia durante la guerra con Chile, desde las más importantes unidades hasta las improvisadas fuerzas sutiles. El día de hoy, y en paralelo con el 21 de mayo, iniciamos con los buques de la Armada Chilena, comenzando por el más homenajeado en su país, la Corbeta Esmeralda. En la década de 1850, la Armada de Chile contaba con muy pocas unidades navales, siendo que su poderosa armada, la que enfrentó a la Confederación Perono-Boliviana, quedaron ya obsoletas, cuando empezó la era del buque a vapor. El vicealmirante Manuel Blanco Encalada, el contraalmirante Robert Whitrock Simpson y Juan Williams Rebolledo se decidieron por el astillero Henry Pitchard Notlett, Inglaterra, para la construcción de una corbeta. Los costos sumaron un total de 217.461 dólares. Era una corbeta con aparejo de fragata, contaba con propulsión a vapor, una hélice, incluso velamen. Aún utilizado en la época, su armamento inicial constaba de 18 cañones de animaliza de avancarga de 32 libras, más dos cañones de 12 libras para botes y señales. Su historial fue significativo de inicio a fin. Entre 1856 y 1858, fue buque escuela para cadetes y sirvió como buque de apoyo en las primeras campañas de la Araucanía. El 19 de agosto de 1857, la Esmeralda apresó al navío estadounidense Sportman, al que Bolivia había autorizado cargar guano en Bahía Santa María, una zona diputada entre ambos países. Al igual que otros buques de la época, tuvo su participación en conflictos internos. En 1859, al mando del capitán de fragata Goñi Prieto, zarpó a Huasco y Caldera para contener el alzamiento del ex regidor y rico terrateniente minero Pedro León Gallo, en Copiapó, transportando a bordo fuerzas de disuasión. Ese mismo año participó en la batalla de Cerro Grande, como apoyo artillero desde la bahía de Coquimbo, en favor de las fuerzas gobernistas de Manuel Montt. Pero más allá de estas comisiones, tendría posteriormente combates de suma importancia. Aún con la presencia de la Esmeralda, la Armada de Chile aún era vulnerable. Contando además de la corbeta, estaban algunos pequeños vapores como el Maipú y el paquete de Maulé. Y esta reducida armada se vería en confrontación con la escuadra española durante la Guerra Hispano-Sudamericana de 1865. Para entonces, la Marina de Guerra del Perú se encontraba mejor equipada, pero ni uniendo ambas fuerzas podían hacer frente a la poderosa armada, la cual era superior en número, capacidad bélica y en calidad de tripulación. Esto, sin embargo, no fue motivo para que las entonces fuerzas aliadas arremetieran golpes contra la escuadra española. Cerca de Valparaíso, el 26 de noviembre en la mañana y al mando del comandante Juan Williams Rebolledo, avisan a la goleta española Goleta Covadonga. La Esmeralda hizo a bandera británica y el comandante español Luis Ferry, sin confiarse, hizo a bandera española y toca a zafarrancho de combate. Rebolledo maniobra varias veces tras la covadonga para confundir a Ferry. Adelanta sus movimientos, cambiando siempre de bandas hasta estar a tiro de cañón. Cuatro descargas de artillería y innutrido fuego de fusilería a corta distancia hicieron rendir a la goleta. Cuatro muertos y 18 heridos fue el saldo de dicho combate. Fueron hechos prisioneros 121 tripulantes y de inmediato se envió a la covadonga hacia Los Vilos para reparar la nave y asignarles una dotación nueva. Este revés motivó una crisis en el lado español. El vicealmirante José Manuel Pareja, siendo responsable del suceso y quien permitió que la goleta navegara sola, sintiendo el fracaso sobre sí mismo, se suicida. La corbeta se mantuvo en servicio como buque escuela y otras misiones no militares como la comisión de auxilio con víveres y materiales al puerto de Arica después del terremoto y maremoto de 1868. Su artillería fue reemplazada por 12 cañones rayados Armstrong de avancarga de 40 libras y 4 cañones de avancarga Whitworth de animaliza de 40 libras. Ocasión en que se renovaron las calderas en los arsenales de Valparaíso. En 1875 sufrió daños por un fuerte temporal, situación que pudo ser controlada por el entonces capitán de corbeta Arturo Pratt. Para 1879 Chile se encontraba en guerra con Perú y la corbeta era ya obsoleta. Sus máquinas y calderas se encontraban en mal estado y su armamento se mantuvo con los 12 cañones Armstrong de 40 libras. Su velocidad máxima era de 6 en vez de las 8 millas por hora nominales. Pero esta se redujo aún más al estallar una de sus calderas durante el combate de Iquique. En ese combate estuvo presente junto a la Cobadonga, bloqueando el puerto de Iquique. Los blindados peruanos Huáscar e Independencia atacaron a la escuadra bloqueadora. La Independencia persigue a la Cobadonga, la cual escapaba al sur mientras que la Esmeralda se quedaría a enfrentar al Huáscar. Con su reducido andar de 6 a 2 nudos por el estallido de sus calderas, se pegó a la costa para hacer que el Huáscar evite disparar por riesgo a impactar en la población. Es por ello que el general Buendía ordena disparar a la corbeta con dos cañones de tierra de 9 libras. Pese a su estrategia, el Huáscar consigue acertar tiros sobre la Esmeralda. Los tiros de esta rebotaban en el blindado del Huáscar, y al conocer grado que la información de minas submarinas era falsa, se acerca a espolonear a la Esmeralda. Estos golpes fueron los más serios. Los impactos con el ariete del Huáscar, más un nutrido fuego de amatralladoras, arrasaron la cubierta de la Esmeralda, quien asesía un fuego de cañón y fusilería. Durante el primer impacto, Pratt intenta abordar al blindado junto a un sargento, y son abatidos en cubierta. Un segundo intento de abordaje acabó con el mismo resultado. La Esmeralda termina por hundirse, y sus náufragos son rescatados por órdenes de Grau. Ciertamente, para la Armada de Chile, la pérdida de la Esmeralda fue militarmente una pérdida menor, a diferencia de la pérdida del blindado Independencia, que fue para el Perú un verdadero desastre. La inmolación de Pratt más la pérdida de la Independencia, motivó a la población chilena a enlistarse para la guerra. Actualmente, los restos de la Esmeralda se encuentran en la Rada de Iquique, y se hicieron alrededor de cinco incursiones submarinas para visitar sus restos. De los restos extraídos, están el reloj del camarote de oficiales, pistolas, restos de munición, potiquería, cureñas e incluso sus cañones, el cabrestante de popa y su campana, que se usa actualmente en cada fecha conmemorativa del combate, y se guarda en la Escuela Naval Arturo Pratt. Los demás objetos son exhibidos en diferentes museos de Chile. El 20 de mayo de 2011, se inauguró el Museo Esmeralda Iñiquique, una representación de las partes y departamentos principales del buque Esmeralda. Entre otros homenajes, es el buque protagonista de la película con su mismo nombre, Esmeralda 1879. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y comparte este material para que más personas conozcan sobre este y otras historias navales de antaño de Sudamérica. Sígueme en redes sociales, donde encontrarás avances y otros trabajos de diferentes temas. No te pierdas el videotutorial del canal GDP Maqueta, sobre el blindado más poderoso de la Armada de Chile en aquel entonces, la fragata blindada Cochra. Si deseas apoyar al canal, puedes hacerlo a través de la cuenta que ves en pantalla, desde un sol. Si no pudieras por este medio con compartir el material e invitar a la gente a suscribirse, estarás apoyando mucho también. Los cañones de la Guerra del Pacífico están ya disponibles en 3D para imprimir y armar. En la descripción encontrarás el link directo donde los podrás adquirir. En Facebook, podrás estar al tanto de los nuevos modelos que iré subiendo periódicamente a la plataforma 3D Export. Muchísimas gracias, hasta el próximo video.